Que he dicho esto que de verdad que siempre lo digo pero lo vuelvo a decir, creo que la sociedad se va a la mierda, creo que en vez de mejorar vamos a peor, creo que no aprendemos nada ni de una pandemia, ni de una guerra, ni de nada y que ya sea que no evolucionamos y así somos y así creo que nos vamos a quedar, incluso vamos a empeorar. A mi me da igual la vida de los demás, yo no falto el respeto a nadie, yo no amenazo, yo no insulto, yo no digo nada, yo duermo muy tranquila por las noches, sé de donde vengo y sé a donde voy, no sé lo que quiero pero sí sé lo que no quiero y es gente mala, tóxica y gente que desee el mal a los demás. Así que os deseo lo mejor del mundo a todos, desde el corazón de verdad y a los que estáis siempre apoyándome y ayudándome y aconsejándome gracias y a los que no pues de verdad que os deseo lo mejor pero lejos de mí. Bueno pues fuertes palabras de Gloria Camila en este caso refiriéndose nada más y nada menos que a las sucias artimañas del programa Socialité de Telecinco y María Patiño. Bueno ella se refería, este vídeo lo ha colgado hace unas horas, se refería un poco a que iban a cotillear a los vecinos para que hablasen mal de ella y de alguna manera destapaba, bueno pues decían es que va con el perro y resulta que dice que no se ha traído el perro al piso. Bueno esto tiene más significado de lo que parece porque tiene que ver también con esa aparición de la hija de Ana María Aldón que ha colgado en sus historias de Instagram un post donde de alguna manera apoya a Rocío Carrasco. Como podéis ver la situación está más tensa de lo normal, me imagino que esta semana conoceremos más detalles pero yo creo que Gloria Camila ya ayer se olía algo, ya dijeron algo en Viva la Vida. José Antonio Avilés había hablado con la hija de Ana María Aldón quien no se encontraría pues muy cómoda con la situación en la que Gloria Camila habría puesto a su madre Ana María Aldón. La mujer de Ortega Cano ayer tiró balones fuera, era como en plan bueno para lo que me queda en el convento y es que como sabe que Viva la Vida va a terminar pues ha decidido ya directamente no hablar, ser diplomática, no meterse en problemas pero como veis ahora quien la ha expuesto ha sido la hija. Se avecina guerra mundial y ojo que ya se está hablando de una entrevista de esta chica de Gema para una revista esta misma semana, una exclusiva que iría para 10 minutos o para semana. Hasta aquí la información, suscribiros, campanita, me gusta, comentarios más en los siguientes vídeos. Gracias por estar ahí.